What's up guys, how are you today? Welcome back to Learn English Lesson. In today's video, I'm going to show you the diptongue O, like this, O, O. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés, donde voy a pronunciar y ayudarles y a mostrarles cómo pronunciar el diptongo O. No O, sino O, O, ligero, O. Este se representa bajo estos símbolos, con la U cortita, no la U larga. La U larga es así, U, y esta es U, 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 por eso es O, O. Antes de comenzar, quiero hacer una aclaración de algo que me tiene, pues un poquito, no molesto, sino, digamos, desconcertado. Resulta que en el video que grabé anterior, un video que les presenté sobre acento gringo en inglés, donde escribí no acentuar, sí acentuar, y aquí escribí acento. Resulta que recibí bastantes críticas por ese error, fue un error mío, lo acepto, cometo bastantes errores, ya les he dicho, pero no es un error desde la ignorancia, es un error desde el descuido. ¿Por qué aquí sí escribí correctamente acento con C? ¿Y por qué acá también escribo sí acentuar con C? Y eso nadie lo ve, solamente ven que dice no acentuar con S. Y luego me dicen, maestro, ¿qué no acentuar es con S en lugar, o qué no es con C en lugar de S? O luego me dicen, acentuar con S, ja, ja, ja. Y luego me ponen, ¿y cómo nos va a enseñar inglés si no conoce su propia lengua? Entonces, les digo, no es algo que me molesta, sino es algo que me decepciona un poco, me decepciona un poco de que das, das y das, y al contrario, de que te agradezcan. Yo sé que ustedes bastantes me agradecen, pero siempre hay, gracias a Dios, bastante poquita gente, muy poca gente, que nada más está allí para ver el error y destruir, 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 para criticar, para arrestar, para derrumbar lo que tú construyes. Entonces, la aclaración no es para esas personas, para ellos también tengo una aclaración, pero para la gente que aprecia mi trabajo, quiero decirles que soy una persona que desde que empecé a dar clases de inglés, también he dado clases de redacción en español, ¿sí? Para que no vean que soy un completo ignorante, no lo soy, he dado clases de redacción de expresión oral y escrita en español desde hace 11 años, los estoy cumpliendo el 21 de agosto. De hecho, pasó mañana, cumplo 11 años ya, dando clases de expresión oral y escrita, fíjate, expresión oral y escrita, todo lo que es redacción, todo lo que es gramática en español, lo que es la lingüística, fonética, sintaxis, todo eso, redacción, reglas, todo, todo eso. Entonces, no es algo así que es un completo ignorante, el profe Kike no sabe nada, no. Es un error del descuido, porque cuando estoy aquí, me pongo a escribir, si acentuar, no acentuar, tengo mil cosas por la cabeza y estoy preparando lo que tengo escrito aquí, y pasándolo acá de la mejor manera, y es donde uno se confunde. Uno escribe acentuar, si acentuar, no acentuar o si acentuar, y escribes no acentuar. Y cuando ya estás escribiendo acentuar, como lo escribes tan lento, dices acentuar y lo escribes con S. Entonces, es un error desde el descuido, no desde la ignorancia, pero bueno, dejémoslo así. Ahora vamos a comenzar, tenemos aquí, toaster, toe, fíjate bien, toaster, no es toaster, es toaster, toaster, como si el acento estuviera aquí, toe, toaster, boat, load, home, yellow, notice, phone, cold, robe, grow, over, o, shoulder, bowl, a go, sew, nose, road, go, no, vote, throw, soldier, no, ahora vamos al significado, toaster es tostadora, bote, un barco pequeño, un bote, carga, de aquí viene el verbo cargar, y se derivan las palabras download, descarga, o upload, carga, cuando vas a subir un archivo, upload, home, hogar, amarillo, notice es darse cuenta, no es noticia, es darse cuenta de algo, teléfono, frío, cuerda, crecer, este puede ser terminada o terminado, o puede ser un, significa sobre, o significa más allá, o, pertenecer, no, o, es deber, me equivoqué con, lo confundí con owner, propietario, o, es deber, de tener que hacerlo, o de tu obligación, más bien, shoulder, hombro, bowl, el tazón, un plato grande, un tazón, a go, es hace, por ejemplo, two minutes ago, hace dos minutos, o five days ago, hace diez, hace cinco días, so, así, o entonces, nariz, este es el pasado de write, escribir, es go, ir, conocer, botar, lanzar, soldado, y no, a continuación, vamos a hacer una clasificación de todas estas palabras, tenemos aquí, palabras que se escriben con oa, y se pronuncian ou, como toaster, boat, fíjate, oa, 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 y vamos a sacar más clasificaciones, tenemos aquí, en estas columnas, la transcripción fonética, de acuerdo a ipa, de todos los símbolos, de acuerdo a los sonidos, de las palabras que, pronunciadas, se van a sonar, o a escuchar, como ou, tiptongo ou, tenemos aquí, todas las que van con oe, o, letras intermedias, e, o, w, oa, y o, como se escucha esta, cold, fíjate, cold, cold, esta es frío, y, se escribe así, cold, no, 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 go, este es el verbo oír, go, soldier, 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 soldado, soldier, muy bien, ahora, oa, load, les decía, el diptongo ou, no es ou, es ou, ou, así, ou, ligera la u, es una u cortita, ou, boat, este es carga, y este es bote, toaster, tostadora, acá tenemos, o, w, bowl, bowl, tazón, después tenemos, ou, grow, deber, grow, crecer, grow, throw, este símbolo, es estas dos letras, th, y se pronuncia, throw, que significa arrojar, yellow, esto es amarillo, este, apóstrofo, porque no es apóstrofe, es apóstrofo, representa el acento, en la primer sílaba, como es ye, yellow, yellow, si no estuviese el acento, sería yellow, pero aquí está, por eso es yellow, luego, después tenemos, home, fíjate bien, home, hogar, es o, letras intermedias, e, vote, 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 este es el verbo votar, vote, robe, esto significa cuerda, phone, phone, ph, siempre que escuches, o, siempre que veas ph, es sonido f, recuérdalo muy bien, teléfono, phone, notice, te decía que esta palabra no significa noticia, significa darse cuenta de algo, simplemente es el verbo darse cuenta, es algo así como realize, bueno, amigos, esto ha sido todo, no me resta más que pedirles un like, que compartan este video, y que me dejen un comentario aquí, nos vemos, hasta la próxima, adiós.